Para las fieles tóxicas con Periño Ya no esperes cumplir mi retorno Deja que me vaya de tu vida Solo te ruego cuida mis dedos No me detengas si me estoy perdido No me detengas si me estoy perdido Los problemas y las malas del tuas Los problemas y las malas del tuas Acabaron con este cariño Acabaron con este cariño Hoy dejemos sueños y rencores Hoy dejemos sueños y rencores Y luchemos por mis lindos niños Y luchemos por mis lindos niños Rosalía Pérez Bayano, Bayano, Bayano Los cinco niños Y su padre linda Ay, ay, ay Tony Chucky Salazar Y lo cantamos Nuestros hijos no tienen la culpa Nuestros hijos no tienen la culpa Son mis ángeles y los inocentes Son mis ángeles y los inocentes Tal es amor y mucho cariño Tal es amor y mucho cariño Para que no creen que la gente Para que no creen que la gente ¡Ven su aliviana! ¡Ven su aliviana! Mucha gente Habla de mi vida No me importa Y yo no los escucho Solo Dios y el símbolo Saben que su padre Que les quiere mucho ¡Ven su aliviana! Mucha gente Habla de mi vida No me importa Y yo no los escucho Solo Dios y el símbolo Saben que su padre Que les quiere mucho Y yo ni terrones Me dice que soy yo No me traigo ni terrones Salmano, 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 salmano Mucha gente habla de mi vida, no me importa y yo no los escucho Solo Dios y mis hijos no saben, soy su padre que los quiere mucho Mucha gente habla de mi vida, no me importa y yo no los escucho Solo Dios y mis hijos no saben, soy su padre que los quiere mucho Solo Digital, de Corradio, que les ven en las redes sociales Hoy es Jorradio, solana, 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 solana Corazón femenino, de la zona local, en siempre original Sigue, 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 sigue Y esta canción para todas las casadas, para todos los amores prevividos ¿Por qué serán los amores prohibidos? Son más intentos que los permitidos, ¿sí o no? Amores prohibidos Sé que es pecado quererte, sé que es pecado quererte Sé que no te debo amar, sé que no te debo amar Sé muy bien que eres ajena, sé muy bien que eres ajena Y no lo quiero aceptar, y no lo quiero aceptar Si tu amor tuviera precio, si tu amor tuviera precio Lo que pues te pagaría, lo que pues te pagaría Si fueras un amor libre, si fueras un amor libre A tu lado viviría, a tu lado viviría A tu lado viviría El río es que eres la flor más hermosa, eres la flor más hermosa, eres un águeno jardín, eres un águeno jardín. Eres la estrella brillante, eres la estrella brillante, en un cielo azul sin ti, en un cielo azul sin ti. Sé que lo nuestro es injusto, sé que es amor ilegal, a pesar de todo te amo y tú me amas igual. Amorcito prohibido, en secreto te amaré, si nuestro amor es delito, con gusto lo pagaré. Amorcito prohibido, en secreto te amaré, si nuestro amor es delito, con gusto lo pagaré. Y la gente de Somos Perú, ¿dónde están? Somos Perú, somos Perú, somos Perú, somos Perú, somos Perú, somos Perú, somos Perú. Ay, ay, ay. Sé que lo nuestro es injusto, sé que es amor ilegal, a pesar de todo te amo y tú me amas igual. Amorcito prohibido, en secreto te amaré, si nuestro amor es delito, con gusto lo pagaré. ¡S passado por退ismo! Número 6 Medina Estacio y nos vamos y nos vamos a recorrer de hoy en el Perú vamos con eso de hoy en el Perú de hoy en el Perú solteros arriba, solteros arriba solteros arriba y donde están los solteros solteros donde están los solteros